Para poder terminar con la corrupción en el sector de la educación, la ministra de educación señaló que se ha formado un grupo de trabajo anticorrupción, que se articulará con el trabajo en las gerencias de educación de cada región a través de tres estrategias. Estamos, es uno de los temas de articulación con los gobiernos regionales y tiene que ver con tres grandes estrategias. La primera tiene que ver con cómo reducimos la oportunidad de corrupción. En segundo lugar, estamos haciendo identificación de algunos temas o áreas críticas en las cuales se conoce que hay acciones de corrupción recurrentes para poder tener medidas ad hoc en cada uno de esos temas. Y la tercera línea de políticas anticorrupción tiene que ver con todo el tema de penalización, es decir, con cómo logramos que los actos corruptos se denuncien y se sancionen efectivamente por la vía administrativa. Salas O'Brien manifestó que se realizará una campaña de información para poder orientar a las personas de la forma adecuada y cómo se debe realizar una denuncia de corrupción y de esta forma poder sancionar a los responsables. En este último campo sí nos preocupa mucho y ahí estamos pidiendo una amplia colaboración a los medios y a los organismos de la sociedad civil para que ayuden a informar a las personas que se ven afectadas por un acto de corrupción para orientarlas en cómo hacer una denuncia, en cómo tener evidencias, en cómo tener testimonios y cómo las protegemos, porque con frecuencia en algunos casos sabemos, nos dan indicios, a veces nos dan quejas, pero luego no tenemos pruebas o testimonios para llegar a sanciones efectivas. Asimismo dio a conocer que se tiene previsto un incremento del presupuesto para el sector de la educación para el próximo año. El aumento del presupuesto está por el orden de los 1.600 millones de soles respecto al año pasado, que significa llegar al 3.31, creo, del presupuesto en contra del 3.02 del periodo anterior. En su visita a Arequipa resaltó el trabajo realizado en los encuentros educativos de la región, donde indicó que lo que se busca en estas reuniones es la articulación en las líneas de políticas educativas nacionales y regionales.